hola muy buenas a todos soy valitor bienvenidos a vuestro canal hoy traigo noticias en relación al mundo division 2 y también otras noticias fuera del mundo división 2 que son curiosas bueno dentro del mundo división 2 tenemos este pedazo de descuento de 70 con 79 euros el juego pase 19,99 euros en xbox esperemos que vayan transfiriendo estas estos descuentos a otras plataformas todo esto va en origen también después yo supongo que tendrán un número de ventas más bajo en esta época por la competencia que está viendo de juegos pero se incrementa aquí en la y aquí en la época de navidades se va incrementando un poquito el número de ventas de juegos entonces bueno vamos a ver qué tal vaya a ver si lo trasladan también a las otras plataformas porque esto siempre incrementará el número de usuarios que están de division 2 y eso nos viene bien vale eso nos viene estupendamente un buen descuento que en fin hay que tener en cuenta bueno zombies para division 2 la comunidad la comunidad de división 2 le ha propuesto en numerosas ocasiones a ubisoft que incluyan el modo zombies lo ha hecho últimamente sobre todo una cepa del virus que coja a los colmillos negros algunos de ellos se los haga especialmente complicados recordemos que el modo el modo zombies es un modo en el que hay un escenario idealmente preparado para resistir una serie de oleadas zombies cada vez más difíciles de oleadas de enemigos realmente cada vez más difíciles etcétera etcétera con diferente tipo de premio la verdad que estaría muy bien eso en el caso de division 2 además daría mucho luz mucho luz porque imaginaros olas de zombies soltando luz pues sería brutal quizás por esta razón por ahora y de momento ubisoft ha dicho que no que no quiere hacer el modo zombie quizás no quiere dar tanto luz en oleadas de zombies no lo sé pero de momento ha dicho que es una lástima porque sería un modo de juego bastante bastante interesante para todos nosotros en el mundo de la verdad que sí que sería bastante interesante siguiente noticia que comentar vuelve la universidad de kenly la universidad de kenly en los próximos días el 12 de noviembre creo en concreto vuelve a estar operativa la universidad de kenly aquellos que todavía no tengan la casca del diamantino ese rifle estupendo lo podrán obtener aquellos que quieran hacer récords de tiempo haciendo las tres misiones que hay en en la universidad de kenly la tendrá también a su disposición el 12 de noviembre no sabemos durante cuánto tiempo estará disponible pero es también otra noticia que volverá a estar disponible en la universidad de kenly las misiones de la universidad de kenly ahora a partir del 12 de noviembre seguimos con noticias fuera del mundo de división este señor que era en pantalla ahí jugando al fifa también que lleva mucho tiempo jugando al fifa no se le ocurre otra cosa que en pleno inicio del campeonato con el fifa 2020 no se le ocurre otra cosa que escupir al logo de ea sport que estaba ubicado en una bufanda en una bufanda diciendo que el 2020 el juego el fifa 2020 es una basura que es una mierda que no vale para nada conclusión que ha hecho ea sport ea sport pues obviamente la ha quitado de los campeonatos la ha baneado y ya no puede volver a presentarse ninguna otra competición nunca más de ea sport pues bueno hay una serie de parte de la comunidad que está no es que esté a favor de lo que ha hecho este hombre porque lo que ha hecho es hombre pues es una gilipollez que se le ocurre hacer eso cuando estás presentándote a un campeonato de una marca en concreto por discutir a lo de escupir algo de la marca hace falta estar un poco mal de la cabeza bueno el caso es que aluden que sí que el chico es un chico muy emocional que hable apasiona mucho el juego que es que en ese momento pues se sintió un poco defraudado por el 2020 el fifa y entonces decidió hacer esto pues chico en la vida en todos los sentidos el mundo de los juegos cada vez se vuelve más profesional y cada vez hay que ser más profesional no vale que el mundo de los juegos se vuelva más profesional y siga habiendo niñatos o gente que hace gilipolleces de este tipo desde además delante de la prensa y delante de todo el mundo realmente es absurdo nos guste más o nos guste menos ea sport nos guste más o nos guste menos el fifa que sacan todos los años los de ea sport pues tenemos que ser profesionales y más tú que te presentas profesionalmente a los campeonatos yo no sé si la sanción de ea sport es muy dura personalmente es dura lo que yo yo lo hubiera sancionado un año quizá dos años o algo así no toda la vida pero es que escupir al lugo en público cuando eres un jugador profesional es que esa estela aquí se lo ocurre muchachos aquí se lo ocurre y ya ya desde hace unas horas tenemos disponible para playstation 4 jazz trading el juego que ha levantado tanta polémica durante tanto tiempo la verdad que han cogido han corrido diría ríos de tinta ríos de teclado de todo han corrido en relación a este juego de las estrellas de ideado kojima que si es un nuevo estilo de juego que si va a ser un fracaso que se va a ser un éxito el dios santo todo lo que se ha hablado de este juego bueno desde hace unas horas ya está disponible en la plataforma así que ya ahora ya podremos ir viendo realmente si el juego merece la pena no merece la pena si viene completito si tiene realmente profundidad de contenido qué narices es ese efecto que lleva en el pecho este hombre en todas esas narices todas esas cosas que nos han ido contando en relación a este juego por las iremos ahora averiguando realmente iremos viendo vídeos iremos mirando el juego y viendo realmente si el juego merece la pena o no y si merece la pena estaremos deseando que dentro de aproximadamente seis meses pase a pc pase a pc y pase a otras plataformas este juego y se dejen de estas dichosas exclusividades este fin de semana se ocupa en 13 años desde que inició el primer years of wars y hay un evento especial para aquellos que tengan el juego para aquellos que tengan el juego que vayan a jugar este fin de semana tendrán eventos especiales aumento de experiencia aumento de luz hay un modo de juego nuevo que van a incorporar también estos días que se puede disfrutar creo que es hasta el 13 de noviembre que se puede disfrutar este evento perdón hasta el 11 hasta el 11 de noviembre hasta 11 de noviembre se puede disfrutar este evento y tendremos un modo de juego donde los muñecos son cabezones también vamos a tener otro evento donde la volto que un arma determinada una pistola que hay en el juego un arma determinada pues ahora mucho daño y tendrá aquí les inmediatos etcétera va a estar curioso va a estar gracioso y está bien que festejen este tipo de cosas dentro del juego y le den variedad precisamente a los juegos no bienvenido a este modo de juego y enhorabuena enhorabuena por ese aniversario al joyas a jazz of wars en este caso y en el caso a la quinta parte que se llama llegar 5 que es esta que tenemos aquí delante diablo fue un juego icónico hace años dentro del juego de perspectiva isométrica y de ir matando un montón de bichos al mismo tiempo dentro de esta perspectiva en los últimos años un juego que ha triunfado en esa línea a mí me gusta mucho pato de exiles y no lo habéis probado con lo recomiendo pato de exiles un juegazo que ha ido sacando mucho el jugo de lo que fue en su día el diablo el diablo 4 ha sido presentado ahora en la vid con la feria que hace blizzard anual para presentar sus productos pero lo presentan como que saldrán en 2020 y no saben exactamente cuál es un juego de perspectiva isométrica y matando hordas de bichos constantemente con ciertas estrategias y de mucho soloteo y este juego a venir con todos los juguetes y con todos los juguetes microtransacciones de lcs de todo si el juego cuando arranca es un éxito por la verdad que se conseguirá establecer en el mercado de nuevo como uno de los mejores juegos de la marca blizzard que lo fue en su momento y es uno de los de los más icónicos que tiene que tiene brillar no en este caso pero que desde el éxito quizás que tuvo al principio de diablo no ha vuelto a repetir ese éxito y de muchos años después va a intentar ver a ver si lo consigue la verdad es que la marca tiene muchos seguidores que va detrás el modo de juego está interesante están saliendo muchos juegos dentro de esta perspectiva isométrica y tal pero que no están cuajando no están teniendo el éxito que se espera y vamos a ver si diablo si no tiene saldrá además multiplataforma va a salir para pc para xbox para play 4 va a salir para todas las plataformas y la verdad es que promete bastante de momento es una ilusión porque es para el 2020 todavía queda tiempo ya estamos cerca de diciembre sí pero no la anuncia o fecha puede ser incluso para el turno que aparezca el juego estaremos deseosos de ver este juego otra de las cosas ya hablando de la vizcon de la vizcon que han anunciado es el overwatch 2 la verdad que a mí el overwatch 1 me parece un juego excepcional un juego que ha tenido un éxito brutal y no estoy del todo seguro si es necesario un nuevo guardado quizás sí para refrescar un poco la marca parece ser que le va a dar más contenido puede y parece y van a van a que digamos van a crear un modelo de negocio mucho más abierto mucho más completo dentro de lo que es el juego recordemos que es un juego en el que en primera persona vale juega un grupito con tanto grupito en un escenario determinado y bueno y uno gana hay diferentes escenarios etcétera y la verdad que el juego está muy bien a mí me gustó mucho es parecido también a otro que se llama palavins a un juego que se llama palavins que también me gusta bastante y es un juego bastante bueno vamos a ver si con si realmente todo eso lo que le van a añadir al juego todo lo que le van a añadir perdón justifica una segunda parte realmente del juego vamos a ver tampoco tenemos fecha exacta de cuando va a salir este juego estaremos con ganas con ganas de verlo un congresista estadounidense critica a world of warcraft este juegazo que lleva tanto tiempo en el mercado por permitir conductas racistas dentro del juego se sabe que hay un clan hay un clan que no sólo está en el juego world of warcraft que se llama el enclave este clan que es un clan racista antisemita anti todo es un clan anti todo una maravilla de clan este pues parece ser que hubo un evento que celebró este clan también en world of warcraft en el cual la gente se podía disfrazar o asimulada que se disfrazaba del cuckoo's clan en este caso y ahí ven una foto donde está el tal jorrigan del del clan este racista con dos esclavos se supone dos esclavos ahí detrás uno de ellos llamado jesse jackson jesse jackson para los que no lo sepan pues es un activista archiconocido que estuvo con martin luther king y todo un archivista archiconocido pro derechos civiles estadounidenses en este caso pues el congresista aprovechó quizás la tesitura de esto de que apareció en el juego graves obviamente en los juegos no se deben de permitir estas cosas no se deben de politizar los juegos y muchos de ellos se deben se deben de permitir este tipo de conductas aunque sabemos que gente rarita y en todos lados gente con opiniones diferentes en todos lados y yo respeto la opinión que tenga cada uno cuando esa opinión agrede a terceros ya es cuando la cosa cambia cuando la cosa es diferente y cuando esa opinión traspasa digamos los derechos de las personas no los derechos humanos pues ahí cambian las cosas esta es la segunda cosa que le ocurre últimamente a blizzard blizzard está teniendo problemas de este tipo hace poco en ese sport en una entrevista que hicieron a blick chun un jugador muy conocido de headstone también él pidió la liberación de hong kong pidió la liberación de hong kong en su plataforma no es y no hay que politizar los juegos los juegos no los juegos hay que jugarlo sí que jugamos desde desde el acomodo o no de la vida que tenemos y la vida que cuando salimos de la pantalla tenemos fuera de la pantalla hay que tratar de que esta vida sea mejor pero yo creo que poco podemos hacer a través de los juegos para mejorar el mundo y los que lo pueden hacer o los que pueden hacer cosas para mejorar el mundo a través de los juegos no quizás no seamos nosotros quizás sean los que los hacen o los que los controlan entonces por esa misma razón deben de controlar este tipo de conductas este tipo de cosas que ocurren debe de controlarlas para que no pasen bueno esto sería todo el día de hoy en micro noticias y gusanos espero que les haya gustado un saludo de marito chao